Hola muy buenas soy José Luis de Tello Profesional y hoy os vengo a traer la nueva máquina de Stylecraft que ha sacado se llama la Stylecraft Ergo y vamos a ver las características y qué curiosidades tiene esta máquina en diferencia con las demás del resto del mercado y tenemos la presentación cómo viene la caja bastante bastante chula llamativa te trae tres carcasas diferentes y lo más importante también es qué es lo que lleva la máquina por dentro qué es lo que realmente marca la diferencia con el resto bueno aquí la tenemos ya sacada de la caja y como podéis ver es una máquina bastante ergonómica a la hora de usarla una forma así curvada muy muy anatómica muy muy cómoda y te trae tres carcasas diferentes en negra para poderse la colocar en negra en rosa y la azul y también trae una parte de la carcasa que se pone aquí que se despieza esto se quita aquí con un par de tornillos y entonces le puedes colocar la carcasa transparente para que se vea la magia de estaba de esta máquina que es el motor acuerdo y se va por ahí lo que es el motor concreto bueno pues qué características tiene esta máquina con respecto al resto sobre todo lo más principal es el motor es un motor de vibración magnética cosa que anteriormente nunca se había podido hacer de la combinación de vibración magnética con batería bueno sí que lo había pero lo había solamente lo tenía un la patente una marca concreta ya se ha liberado la patente por lo cual ya se puede montar en diversas marcas diferentes de del sector de la peruquería marcas que sean de maquinillas de corte pues la vibración magnética que es lo que es lo que ha dado un par de motor muy alto normalmente el motor rotatorio estar entre 6.200 y 7.200 revoluciones por minuto y la vibración magnética te llega hasta 10.000 revoluciones por minuto el sonido es el típico sonido no sé si ahora mismo lo podéis notar es un sonido que va directamente de 0 a 100 o decirlo alguna manera llegando al máximo de revoluciones en el momento que se para este motor pues no baja de intensidad simplemente se queda parado te avisa con un led que se está quedando sin batería y se queda totalmente parada y que bueno todos los motores que son de vibración magnética obviamente tienen muchísimo menos desgaste que un motor rotatorio que está dando vueltas y está provocando un desgaste de las piezas en este tipo de máquinas pues reducimos muchísimo el desgaste por fricción dentro del sistema de movilidad de las cuchillas del motor por lo cual provee una máquina que dure mucho más y tenga mucha menos incidencia a la hora de problemas de funcionamiento del motor características también muy importantes la cuchilla que trae la cuchilla trae esta máquina trae una cuchilla feis plana no concava es una cuchilla que sacan también que tiene un recubrimiento dlc diamond light carbon que eso significa que su recubrimiento de carbono por lo cual le da le provee mucha más dureza y resistencia del filo de corte para que para que corte en condiciones durante un periodo más largo de tiempo la palanca de medios puntos como podéis ver está marcado marcado con 55 posiciones para ir controlando el tamaño del pelo que está demostrado que estaremos cortando la cuchilla bastante bien es una cuchilla además que se puede montar en cualquier otra máquina la parte superior no la parte inferior la parte superior la puedes combinar en cualquier otra máquina la máquina así como complemento te trae cositas muy interesantes como por ejemplo un soporte de cuchillas de repuesto para cuando se empiece ya a desgastar el soporte de cuchillas pues tenemos aquí un soporte de cuchillas trae unos recalces magnéticos también por los cuales se acoplan directamente a través de un clic magnético pero bueno si estás acostumbrado a las recalces de wall sobre todo los premium lo tenemos aquí de volver a yeldemann que trabajamos nosotros pues que lo bueno que tienes que le sirve también no hay ningún problema ya que ha totalmente acoplado y puedes seguir trabajando con tus medidas de las cuales tú estés acostumbrado y vemos como engancha perfectamente el peine triun el peine premium en la máquina de style ergo batería de litio tiene una durabilidad bastante bastante amplia tiene tu base cargadora también para que la máquina no esté el retortero por 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 tu estación de barbería la puedas tener bien órganos organizada y con su base de carga y te trae un detallito que es el destornillador para hacer los cambios de carcasa de acuerdo porque para éste se queda un poquito nos recomiendo quitar las cuchillas con este destornillador porque es demasiado pequeño puedes hacerlo pero puedes pasar el tornillo y te puedes meter en un problema así que siempre utilizar un destornillador que se acople bien a este tornillo esto más bien es para los cambios de carcasa donde los tornillos que vienen dentro son muy pequeñitos y entonces para manejarlo es mucho mejor con este tipo de tornillos y bueno esta es la nueva revolución de la de las máquinas de corte los nuevos motores de lineales de 10.000 revoluciones que están marcando un poco más el mercado y aquí la tenéis la ergo de la línea de style crop sobre todo deciros está fabricado por gama plus por lo cual vienen con la garantía de buena calidad de producto como es gama plus y es una línea especial que se llama style crop espero que os guste lo podéis encontrar en nuestra página web de ello profesional puntocom en el apartado de clipers de batería allí podéis tener toda la variedad de máquinas de corte de corte de pelo de batería que disponemos en nuestro catálogo gracias